¿Qué es la pandemia de esta gran idea, de esta gran iniciativa? Es un poco complicado esto de hacer una presentación virtual ante medios de comunicación. Esta pandemia que nos ha traído esta falta de proximidad, de cercanía, de eso que hemos tenido siempre y sobre todo en Andalucía, pero tenemos que adaptar más circunstancias. Gracias a Agustín por sus palabras, gracias a todos los que estáis aquí, Patricio, Peja Rural, Enrique, Contejal de Comercio y Turismo, Eduardo, la empresa que nos ha ayudado en este proyecto para hacer los desarrollos, María Jerez, no sé si me dejo a alguien, y sobre todo gracias a los medios de comunicación porque sé que al final necesitamos el eco de todos vosotros para poner en marcha este proyecto. Bueno, estamos en un momento muy difícil, estamos viviendo algo que no nos gusta a nadie, una situación muy complicada, pero quizás es el momento de hacer presentaciones que son cosas positivas, que son cosas que nos llenan de alegría, porque este proyecto yo creo que lleva a la Cámara de Comercio y la Asociación de Comerciantes años hablando de este proyecto, de conseguir tener una plataforma online que ayude a hacer mucho más competitivo, sobre todo a nuestro sector comercial, pero creo que también puede ser interesante para todo nuestro sector de hostelería. Hoy se está viviendo una gran polémica, la gran polémica que ponemos encima de la mesa es si salud o economía. Creo que es imposible que haya economía si no hay salud, pero bien es cierto que mientras nos preocupamos de la salud, nos preocupamos del bienestar de todos nuestros vecinos, de todos nuestros vecinos, tenemos que preocuparnos de desarrollar la economía y no podemos dejarla atrás. Creo que estamos en una situación en la que el ayuntamiento, con el resto de agentes sociales y económicos, ha hecho un enorme esfuerzo. Estamos hablando de uno de los pocos ayuntamientos que ha puesto en marcha herramientas como el plan reactiva. Estamos hablando de mucho dinero puesto encima de la mesa, de muchos recursos puestos encima de la mesa, no solo en aquellas ayudas directas que dimos de 700 euros para todos aquellos que habían estado, o de autónomos que habían estado en estado de inactividad durante la primera fase de la pandemia. Creo que muy pocos ayuntamientos podrán, muy pocos empresarios de estos sectores podrán decir en otras poblaciones que han tenido una ayuda tan directa como esta. Y si a ellos le sumamos las bonificaciones fiscales, las tasas que hemos quitado, de veladores, de verdad que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por ayudar a un sector que creo que se lo merece, como es el comercio y la hotelería, y a un sector que creo que lo está pasando muy mal, creemos que lo está pasando muy mal en esta situación. Y esto es una medida que viene a aumentar toda esa ayuda que queremos darle al sector comercial. Estamos hablando de una promesa que hicimos hace mucho tiempo, que era hacer más competitivo nuestro comercio. ¿Y cómo se le hace más competitivo? Pues pudiendo luchar con esas grandes marcas que tienen el comercio a un clic. Ese gran competidor, es decir, no podemos ir contra los tiempos, no podemos decir, por más campañas que hagamos, por más que invitemos a la gente a que compren nuestro comercio, que gasten nuestro comercio, que consuman nuestro comercio, porque creo que tenemos un comercio maravilloso, pero no podemos, por más que los invitemos, no podemos luchar contra los tiempos. Los tiempos son los que son y al final se va imponiendo el comercio a un clic, el comercio online. Esta herramienta que se está poniendo encima de la mesa, a la cual agradezco de verdad enormemente a la Cámara de Comercio de Linares, porque sé el tiempo que lleva, personalmente, el tiempo que llevamos luchando por esto, a la Asociación de Comerciantes, por cómo se ha implicado, y sobre todo a los comercios de Linares que se han apuntado ya directamente a participar. Creo que es una herramienta que teníamos que poner ya en marcha, que cumple con las expectativas de todos, y es esa posibilidad de comerciar, de comprar, de consumir en Linares, y que es una herramienta que en principio yo sé que tiene carácter territorialmente provincial, pero que veremos si tiene techo. Ya veremos si tiene techo. Ahora mismo es tiempo de responsabilidad, lo sabemos, pero también tiempo de que nos ocupemos de la economía. Y eso estamos haciendo con esta plataforma. Creo que le estamos dando una herramienta a todo el mundo para poder seguir consumiendo. En nuestra ciudad es tiempo de responsabilidad, responsabilidad para todos. Pues vamos a ser responsables, no solo con las medidas de seguridad, sino con apoyar a los empresarios de nuestra ciudad. Creo que estamos, porque es importantísimo, cuando hablamos de apoyar a las empresas de nuestra ciudad, hablamos de todas, pero sí es cierto que en este momento hay unas que lo están pasando mal, que son los comerciantes y los hosteleros. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de ayudarlos entre todos. Este Marketplace, esta plataforma online de tiendas Linares, es una marca que llevamos ya tiempo con ella, que hemos estado usando para muchas promociones. Vamos a seguir con promocionar nuestro comercio, vamos a seguir con impulsarlo. Pero creo que hoy nos encontramos con una verdadera herramienta. Yo no voy a entrar en las características técnicas porque no me corresponde, pero sí en lo que va a suponer de empuje para nuestro comercio. Seguimos siendo un referente comercial en una comarca norte de Jaén, y creo que es muy importante. Seguimos bebiendo de la Nacional Cuarta, seguimos bebiendo de la Loma, del Condado, de todas las ciudades que hay a nuestro alrededor, de todas las poblaciones que hay a nuestro alrededor, y tenemos que seguir poniéndoselo fácil. Que no nos frenen ni las medidas de restricción, ni las medidas de distanciamiento. No puede frenarnos a la hora de promocionar nuestro comercio. Tenemos que cumplir con todas las normas, pero les tenemos que dar herramientas para que ellos puedan seguir existiendo, puedan seguir vendiendo, puedan seguir estando ahí, ofreciendo la calidad que han estado ofreciendo durante todos estos años. Ese es nuestro reto, ese es el resto de todos los que estamos aquí, de todos los que nos hemos unido para hacer esto, y, bueno, pues teníamos que aprovechar estos fondos que ha puesto la Cámara de Comercio encima de la mesa, la cofinanciación que pone también el Ayuntamiento de la Ciudad, y, bueno, que no dude nadie que, por supuesto, vamos a seguir empujando todos a nuestro sector comercial, a nuestro sector de hostelería, y que creo que esta herramienta, hoy día, va a suponer un revulsivo. Sé que está perfectamente estudiada. Hemos estado mucho tiempo viendo cómo funcionaban otras, y creo que hemos optado por una de las mejores opciones. No voy a decir la mejor, porque sería... Pero sí por una de las mejores opciones. Cuando se pone una herramienta como esta encima de la mesa, no se trata solo de poner, como dicen muchos, una página web para comprar. No, esto no es una página web para comprar. Esto es un marketplace, esto es una plataforma online, que tiene todos los elementos para triunfar. ¿Por qué? Porque está pensado todo el sistema logístico, de entregas, de... Y creo que eso es tan importante como el desarrollo de software para ponerla en marcha. Así es que, bueno, pues como decía al principio, mucho tiempo trabajando, la Cámara de Comercio, la Asociación de Comerciantes, el Ayuntamiento de la Ciudad, los agentes socioeconómicos de esta ciudad, que al final somos todos, mucho tiempo trabajando, para ver si entre todos somos capaces de atenuar, en la mayor medida posible, los efectos de esta pandemia, que llevamos sufriendo ya demasiados meses. Creo que no es el momento, y esto sí se lo dirijo a toda la sociedad, ni de criticar, ni de buscar quién tiene la culpa de... Es el momento de que estamos todos juntos, como estamos demostrando en este proyecto, y que entre todos somos capaces de poner en marcha un proyecto ilusionante, un proyecto en el que alguien como Caja Rural ha decidido echarnos una mano, creo que es muy importante, que una entidad que está por toda la provincia haya dicho contar con nosotros, que realmente, si somos la entidad que más territorio abarca, que tenemos presencia, nos va a servir también de catapulta a la hora de llegar a todo el mundo, y de volver a ser líderes en el sector comercial en esta provincia. Así que muchas gracias también a vosotros, Patricio, a la Fundación, a la Caja Rural, sobre todo por el tema de los TPV, que ahora explicarán. Y poco más que deciros, es decir, que os invito a todos a que compremos en Linares, a que todos los consumidores compren en Linares, que sepan que ahora hay una posibilidad más, que es todo el tema de la compra online, y que enhorabuena de verdad a los que habéis hecho el proyecto, y a ver si somos capaces de que sea dentro de un año, estamos hablando de que la situación está normalizada, pero seguimos teniendo una herramienta maravillosa que puede competir con cualquier otra plataforma online. Para Caja Rural de Jaén es un placer poder colaborar con este magnífico proyecto. Desde el primer día que nos sentamos con la Cámara de Comercio, con María y también contigo, Raúl, vimos la posibilidad de poder colaborar. Yo lo trasladé directamente al director general y al Consejo de Administración de Caja Rural, y lo que ha dicho el alcalde, es decir, Caja Rural está presente en todos los pueblos de la provincia de Jaén, y yo creo que también es un paso más para ver que Caja Rural apoya cualquier iniciativa que desde la Cámara de Comercio. Independientemente del convenio que tenemos firmado anualmente, se ha firmado un convenio específico para el marketplace de la ciudad de Linares, y estamos muy satisfechos, y queremos ponerlo en marcha cuanto antes para ver si realmente las expectativas que se han creado realmente repercuten tanto en el comercio como en la propia Caja. Los medios de la Caja Rural están a su disposición de todos los comerciantes, y lo que necesiten pueden hacerlo a través de la oficina de Caja Rural o también virtualmente. Solamente eso, muchísimas gracias y buenos días. Por supuesto, darle la gracia a todos los comercios que ya se han adherido, que nuestros compañeros ayer ya me dijeron que habíamos superado los 100 establecimientos sin prácticamente haberles dado publicidad, y ya son más de 100 los que han apostado por esto. Lo que sucede es que queremos que estén todos incluidos, que lleguemos a todos los negocios de la ciudad. Y esto se inicia como un directorio de empresas, queremos que no se queden los datos de contacto o en fotografía, sino en una realidad de lo que es la tienda online. Y como muy bien ha dicho Raúl, hemos pretendido cerrar el círculo completo, y entonces quería adelantar que la semana que viene, el 21 y el 22 de octubre, vamos a hacer las formaciones junto con Hermeneu World para que todos los establecimientos que se hayan adherido tengan toda la formación e información para poder gestionarla y participar de la manera más activa y dinámica de esta plataforma. Esto va a ser la semana que viene y van a ser eminentemente prácticas y vamos a ponerlas en horario que no sea comercial para que puedan estar todos. Por eso mismo de cerrar el círculo hemos contado con el apartado de logística, porque veíamos necesario el que la gente pueda, obviamente, ir a su establecimiento, que es lo que nos gusta en nuestra ciudad, acercarnos, pasear, ir a nuestro comercio, comprar, llevar nuestro producto y luego tomarnos una caña. Pero bueno, cuando las circunstancias no manden eso y tengamos que quedarnos en casa, dar la posibilidad de que a través de una colaboración que tenemos con la empresa que pueda hacerse este, este, que se pueda llevar a domicilio el producto que compremos. Por supuesto, la compra a través del TPV de Caja Rural. Gracias, Patricio, porque además fue todo facilidad desde el principio y en ese sentido no tengo más que palabra de agradecimiento ante Caja Rural. Y un último mensajito por parte de la Cámara, incluso de los técnicos, que por favor difundamos esta herramienta que es muy necesaria para todos y que nuestro mensaje frente a no entrar en utopía queremos ser positivos. pensamos que detrás de toda crisis hay una oportunidad, estamos hartos de escucharla en todos los medios y nuestras empresas han demostrado que son muy capaces de adaptarse a los cambios, con lo cual pedimos que ahora más que nunca y desde la responsabilidad como también ha dicho Raúl, apoyemos lo nuestro, apoyemos nuestras empresas y compremos en Linares. Más que agradecimiento también enhorabuena por una forma u otra. Este es un camino que efectivamente puede gustarnos más o menos, podemos hablar de si estábamos mejor antes o ahora, pero no me he encontrado todavía nadie que me diga que dentro de cinco años va a haber menos internet que ahora. Por lo tanto, nos gusta o no nos guste, hay que recorrerlo. Y este tipo de iniciativas sin duda ponen el foco en el comerciante, en ese profesional que sabe, entiende y es consciente de que tiene que afrontar este proceso de transformación digital de su negocio pero le faltan las herramientas, el conocimiento y el tiempo. Entonces, realmente la aportación que estáis haciendo es fundamental. Y no lo digo yo, realmente la propia Comisión Europea en el European Retail Action Plan pone manifiesto la importancia de introducir medidas y prácticas que apoyen la transformación digital de los pequeños comercios como elemento clave del motor económico de la Unión Europea. Y precisamente esta ha sido reconocida oficialmente por la Comisión Europea como la mejor práctica de toda la Unión Europea para la revitalización y modernización de las pequeñas empresas. también recientemente ha sido reconocida por el Gobierno de España como la mejor idea para el comercio minorista y creo que dan un poco el mensaje de estos reconocimientos pues de la importancia de abordar este tipo de proyectos. Por eso, mi felicitación a la Cámara, al Ayuntamiento y a todas las entidades implicadas en el proyecto. Por nuestra parte, voy a hacer una breve exposición de lo que son las funcionalidades más importantes de la plataforma pero sí también agradezco las palabras del alcalde don Raúl matizando que no se trata de una tienda online o una página web. Esto es una plataforma de gestión profesional para afrontar en un proceso complejo de un ecosistema comercial que precisamente nos destaca por estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Es una plataforma que tiene tres grandes funcionalidades. Son muchísimas y podremos estar aquí obviamente como hemos hecho anteriormente tiempo y tiempo describiéndolas todas pero a nivel conceptual sí quiero que quede claro que hay tres grandes funcionalidades. Funcionalidades para el comprador, funcionalidades para el comerciante, para el vendedor y funcionalidades para los líderes de la plataforma, para la gente que tiene que tomar decisiones de apoyo a estos usuarios. Entonces, voy a hacer si os parece bien una presentación de la plataforma basada en este concepto para organizarnos un poco y ordenarlo. Vamos a explicar un poco esas funcionalidades para el comprador, qué se va a encontrar el usuario y comprador cuando acceda a de tiendas linares.es, qué herramientas tiene el comerciante a su disposición, los hosteleros, los pequeños negocios de linares para afrontar este proceso con las mejores herramientas tecnológicas y de qué herramientas vais a poner también la cámara a la hora de poder apoyar en el desarrollo de este proyecto. Con vuestro permiso, comparto entonces pantalla y me confirmáis si lo veis correctamente. Disculpad que gire la cabeza que estoy en otra pantalla. Lo veis correctamente entiendo, ¿verdad? Si no me decís nada es que sí. Venga, estupendo. Fantástico. Bueno, antes de nada un pequeño matiz. La plataforma, efectivamente, enhorabuena a la CAM, la acogida ha sido fantástica, muy superior a otras plataformas que hayamos podido desplegar. Estamos sorprendidos y enhorabuena porque hay muchísimo trabajo detrás. Pero obviamente estamos en ese proceso de creación del ecosistema. Es decir, ahora mismo lo que os vamos a enseñar son ejemplos de tiendas porque ninguna de las 100 tiendas que están creadas está publicada. Todavía las publicaremos de golpe para que el usuario comprado se encuentre en un abanico de opciones interesantes. Por lo tanto, hemos creado una serie de ejemplos que no son tiendas reales, no están georreferenciadas, geolocalizadas, ni tienen por qué ser negocios reales de Linares. Dicho esto, el proyecto como decíamos, se enfoca desde esos tres aspectos. Desde el lado del comprador, pues desde el lado del comprador hemos querido, hemos pensado que el comprador no quiere entender la enorme complejidad que hay detrás de cada proceso de logística, de picking, de packaging, de envío, de logística inversa, de atención al cliente. El comprador quiere buscar, comprar y seguir jugando con sus hijos, yendo al trabajo, tomarse una fiesta con sus amigos o darse un paseo. Por lo tanto, la entrada en la plataforma está dirigida a una tienda online normal, donde yo, obviamente, me sitúo en un proyecto de Linares muy importante. Esto no es que los comercios les estemos mandando a otra plataforma, no quiero decir nombres, que todos podamos tener en mente. Este es un proyecto del municipio de Linares. Este es un proyecto en el que quien tripula los mandos y maneja la nave es la propia cámara, en cuanto a condiciones, en cuanto a trato personalizado, etc. Aquí lo que hablamos son las tiendas de Linares de siempre a un clic de distancia y la posibilidad de comenzar la compra. Hemos destacado una serie de sectores que son los que están asociados a los ejemplos que hay. Cuando publiquemos la base real de comercios, a lo mejor hay que incorporar hostelería. Va a ser un proyecto dinámico y vivo. En función de lo que esté entrando, haremos mensajes al usuario y comprador para que encuentre lo que hay, lo más destacado, etc. Por secciones, con descuentos, con una serie de cualidades. Es un marketplace abierto 24 horas, es 24 por 7. Todos los días del año, a todas las horas del día, se puede comprar en los comercios locales. No hay ningún tipo de intermediación. Vas a hacer una compra directa al comerciante. No estás comprando a la cámara, no estás comprando a un agente intermedio. Compras al comerciante, hablas con él. Por supuesto, transacciones 100% seguras, gracias al apoyo de la caja rural de Jaén y con un reparto a domicilio. Por supuesto, se podrá especificar también la recogida en tienda. No queremos que la gente deje de ir al comercio, al revés. Creemos que hay que crecer online para poder ir offline. Este proyecto lo que hace es dar visibilidad a estos comercios. Pero si necesitas que te lleguemos a casa, tienes la opción del reparto a domicilio. Destacando un poco los agentes que han participado y que han hecho posible este proyecto. Por lo tanto, desde el punto de vista del comprador, lo normal sería empezar a la compra o ir directamente a una sección. Cuando haces el inicio de la compra, vas a un marketplace donde tienes los distintos sectores de actividad que están representados en una plataforma, donde tienes la posibilidad de ver ofertas y descuentos de última hora que pueden haber sacado los comerciantes y donde tengo un montón de productos en esta fase inicial generalizados. Yo sí puedo ir a una sección concreta como comprador y me interesa buscar unos zapatos, por ejemplo, voy a Moda y Complementos, puedo filtrar productos para hombres, para mujeres, para niños, puedo filtrar por colores, por tallas de zapatos y veo las opciones que hay. Bueno, pues en estos ejemplos que hemos creado, a lo mejor me gustan estas botas, entro a verlas y me encuentro con las distintas tallas que puedo comprar, que hay disponibles, los distintos colores, puedo hacer un zoom a la fotografía, la descripción, veo que hay un envío de transporte a domicilio gratuito, etcétera, y lo puedo añadir al carrito de la compra. Bien, esta compra es un ejemplo, yo estoy buscando productos, encuentro unas botas y las compro y continúo comprando. Claro, si yo vuelvo al Marketplace, estoy viendo que aquí realmente quien estoy comprando es el Azam, el Azam, el Azam a la Lisboa, ¿vale? Esto no implica que yo no pueda comprar a otros comercios en un mismo carrito de la compra, por lo tanto, habilitamos la compra multicomercio y esto es una maravilla, esto es la posibilidad de poder comprar a diferentes comercios de Linares en un único carrito de la compra y que me lo manden a mi casa, ¿no? Entonces, yo puedo ver que aquí tenemos distintos comercios, ¿vale? Que vemos el Centro Estético de Laura, regalos Linares, etcétera, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, entro en este, si tienes una petición completa y me decís, pero vamos, son ejemplos, yo puedo ver que tengo también su tienda online y esta es la tienda de regalos Linares. En esta tienda está su logo, la home, ¿quiénes son regalos Linares? Su horario comercial, otros enlaces de interés, el contacto, sus redes sociales, sus imágenes, sus productos, ¿vale? Y todos sus datos de contacto. Aquí tenemos la posibilidad de saber, pues, su teléfono, su email, dónde se encuentra, etcétera. Esto es porque no está geolocalizado, no hay ningún error en la plataforma. Disculpa que aparezca eso porque como no está georeferencial es un ejemplo, pues no aparece ubicada en un sitio. Dicho lo cual, si yo añado otro producto, por ejemplo, esta taza blanca de Irrosa y finalizo mi proceso de compra, me encuentro un carácter de compra en el que tengo dos productos añadidos a la cesta de la compra en el que puedo además especificar lo que me haya propuesto el comerciante, por ejemplo, envoltorio para regalo, me salen 47 euros, continúo con el proceso de compra, como yo ya estoy registrado, pues automáticamente me salen mis datos de dónde me lo van a mandar, lo podría modificar si quiero que sea un regalo para un amigo y ya está. Me salen los datos de a quién estoy comprando, le puedo poner un mensaje, pues imaginaos que quisiéramos decir que la taza no se rompa, por favor, o cualquier comentario que le va a llegar a ese profesional, me puedo comunicar con él y puedo seleccionar una única forma de pago a través de tarjeta de crédito gracias a la Caja Rural de Jaén donde tengo las mejores condiciones de pago con la máxima seguridad a través del servicio de RedSys para poder hacer el pago. Realizaré el pago y ya está. Yo como usuario comprador no he tenido que hacer nada más. Desde el punto de vista del comerciante hay un proceso de creación primero en primer lugar de la tienda online. Claro, esto cualquiera puede entender que crear una tienda online es un proceso que puede llevar cuatro meses, cinco meses, hay que pensar dónde están los botones, con quién hago la logística, cómo contacto con el banco, todo el proceso de creación de la tienda online a nivel tecnológico. Bueno, pues, nosotros hemos diseñado con la Cámara de Comercio un funnel de onboarding que es como lo llamamos en el que en 15 minutos cualquier entidad sin ningún tipo de conocimiento, no hay un solo aspecto técnico, repito, no hay un solo aspecto técnico y eso es muy complejo, va a poder tener su propia tienda online publicada en internet con soluciones de reparto a nivel nacional, con soluciones de pago diferentes, con gestión de pedidos y con posicionamiento y presidencia online. Un sitio web personalizado donde pone sus marcas, sus imágenes, sus logos, sus precios, donde gestiona sus pedidos, donde además le cubrimos los principales caballos de batalla, sistemas de pago, soluciones de transporte y gestión de pedidos para el incorporado. En donde puede publicar tanto productos como servicios. Un restaurante obviamente hace reservas de mesas que son servicios, pero también puede enviar comida a domicilio más de nuestros tiempos que son productos y puede publicar ambas cosas. Y como resumen, hablamos de un proyecto ya en mano, rellenas unos tampos y tienes una página, no hay que hacer nada más. Te permitimos que esa tienda online que te has creado con el software de la cámara se dé de alta automáticamente en de tiendas por linares, luego agrupamos a todos los comercios en un único lugar. Informando de la enorme y magnífica oferta comercial de linares, todo el tema de servidores, mantenimientos, cualquier incidencia que pueda haber está incluido, no se tienen que preocupar de ello. La plataforma, como ahora os enseñaré, es 100% responsive. ¿Qué significa esto? Que es multidispositivo. Se ve perfectamente desde el móvil, se ve perfectamente desde un iPad, se ve perfectamente desde un ordenador de cualquier manera. Trabajamos con las últimas tecnologías de Microsoft, son las más caras, las más potentes y seguras del mercado. Hay herramientas de comunicación entre el vendedor y el comerciante. No hay ningún tipo de comisión por ventas. Esto es una variable absolutamente diferenciadora. No se comisiona por ventas. El comerciante sea de alta, vende y el dinero lo recibe en su bolsillo, el 100%. Sin ningún tipo de comisión por ventas. Y se optimiza el posicionamiento SEO en los buscadores principales. De tal forma que la gente que esté buscando puede encontrarles también a estos comercios. No vamos a hacer el proceso de alta de un comercio porque es muy largo y la bolsa. Pero si os quiero enseñar dos características. Una de ellas es, como os decía, la versión responsive del proyecto. Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos cualquier tipo de móvil, imaginaos que tenemos un Galaxy o un Samsung o lo que sea o un iPhone, pues este es el formato en el que veríamos la plataforma, perfectamente funcional. A mí incluso me gusta más. Tiene una navegación absolutamente intuitiva donde puedo navegar por las distintas secciones de la plataforma y comprar exactamente igual que si lo hiciéramos desde la plataforma. Tenemos siempre una atención al cliente muy importante. El comercio nunca va a estar solo. El comercio le podemos preguntar que soy un comerciante y que no sé cómo darme de alta. Y alguien de atención al cliente nos va a atender, nos va a ayudar, nos va a coger de la mano y nos va a llevar por todo este proceso. También para el comprador, si tengo una duda de cuándo me llega la mercancía o cualquier cosa, le vamos a atender un proyecto que tiene alma, que tiene personalidad. Dicho esto, si nos vamos a la sección de comercios y entramos en cualquiera de los comerciantes, pues vamos a poder ver que tiene un panel de control de alta, por ejemplo, en esa zapatería de Lisboa que habíamos visto. Vemos que este es el panel de configuración donde, como les decía, no hay ningún tipo de aspecto técnico, ni siquiera en aspectos tan complejos como la configuración del TPV, es decir, sector, selecciono el sector de juguetes en el que estoy participando, la actividad de ese sector en la que me encuentro yo ubicado, la descripción de la tienda, no hay nada más que elegir opciones o escribir textos. Aquí ya me han respondido la atención al cliente. Si un flow se diseña igual, subo unas fotos. Vamos a ir al módulo de venta, que es el que os quiero enseñar como un ejemplo para no extenderme más. Fijaros un módulo tan complejo como el de configurar el módulo de tienda, el módulo de tienda online, los cobros, los pagos, es un proceso complejo. El comercio se lo encuentra inicialmente y solo tiene que abrir o cerrar la tienda. Si se va de vacaciones y está abierta, la puede cerrar y cuando vuelve a vacaciones la vuelve a abrir. Puede ofrecer que vende productos, como decíamos, y o servicios, las dos cosas en la misma tienda. Puede establecer pedidos mínimos, portes gratis y tiene distintas opciones de pago. No le hemos puesto puertas al campo, va a poder pagar como quiera. Entre ellas, tenemos la opción de tarjeta de crédito que la utiliza el 95% de internet. Es la opción más extendida donde, como decíamos, gracias al apoyo de Cajarro, al dejar que tenemos las mejores condiciones, las mejores tecnologías, donde el usuario solo tiene que poner lo que llamamos técnicamente el Merchant Code, que es el usuario, por así decirlo, de TPV, y la clave secreta de encriptación, la contraseña. Esa clave y ese usuario, como bien os podría explicar Patricio, pues se lo va a dar su gestor de banca privada en un minuto, lo pone aquí y acaba de configurar el TPV de la plataforma. O sea, no hay nada técnico que realizar. Lo mismo con las soluciones de logística, que tiene transportes a su disposición, donde va a poder gestionar sus referencias, los pedidos, etcétera. Va a poder ver las visitas. Bueno, por no extenderme, por último, simplemente explicaros que hay un área de administración donde el líder del proyecto tiene la opción de interactuar con los comerciantes, ver qué está sucediendo, tener información analítica de qué sectores están vendiendo más, cuáles menos, de dónde están vendiendo las visitas, qué tipo de compras están haciendo, cuál es el ticket medio, cuál es la recorrencia y con esa información poder tomar decisiones. Tanto el ayuntamiento como la Cámara tienen la opción ahora mismo además de promocionar al 100% de los comercios en un único lugar y eso es una eficiencia de costes brutal porque el gran problema que tiene en Internet es cómo yo promociono 2.000, 3.000 páginas web diferentes. Bueno, aquí con llevarles a tiendas de Linares al comprador ya llega y ya luego él decidirá en función de su bolsillo, de sus gustos y de sus necesidades a quién, cuándo y cómo quiere comprar. Pero aquí es donde tenemos todo el panel de opciones que no les quiero aburrir porque es bastante denso donde tenemos un montón de opciones informes, un montón de cosas. Solo me queda decir que la plataforma está geolocalizada y obviamente me ubico en Ghecho pero siempre podríamos poner Linares en la calle concreta o en el municipio en sí y qué va a hacer esto. Esto me va a ordenar toda la información de comerciantes en función de mi ubicación o si me ubica automáticamente porque mi navegador lo permite. Entonces, la información que me va a mostrar siempre va a ser la más cercana. Si yo busco una peluquería me va a mostrar la más cercana. Ese es el orden, ese es el criterio. Tratamos a todo el mundo por igual. Yo podría ir a la más lejana si quiero pero queremos también potenciar un aspecto responsable de consumo local, de cercanía, de minimizar las emisiones de CO2 y de que la gente entienda que estamos hablando de un comercio local cercano que está en su entorno próximo. Y con esto, por supuesto, dispuesto a cualquier pregunta que queráis trasladar, yo no quiero consumir más tiempo que sé que es muy escaso. Muchísimas gracias.